...ya que un poco lejos de nosotros el mismo Belén, que creo que dimos un golpe ahí. Ahora hay que mirar los ocho jugales, pero esto no termina hasta que se acabe esta fase y creo que tenemos que seguir con la misma constancia, ¿verdad? Don Luis, ¿siente que con 30 puntos puede clasificar el equipo Limón? Es que esa es nuestra meta, esa fue la meta que nos propusimos, porque nosotros le di a hacer 15 puntos en la primera vuelta, hicimos 14, entonces le di a la segunda vuelta hacer 16, llegar a 30. Dios primero, ojalá nos puede alcanzar con 30 puntos, pero creo que si seguimos trabajando como estamos, vamos a conseguir nuestra meta y cuidado y no un poco más, ¿verdad? A eso íbamos, en evolución, cuarto puesto, ¿hasta dónde podría llegar ese equipo? Bueno, ahí estamos en un punto de herediano también y creo que vamos metiendo un poquito de presión. La idea de nosotros es clasificar, ya cuando estemos clasificados yo le aseguro y se lo digo ahora, voy por el torneo, vamos por el campeonato, no podemos tirar a menos que eso, no podemos decir lo que todo el mundo dice, tenemos mucho que ganar, poco que perder, no señor, tenemos mucho que perder, si no somos campeones, sí clasificamos, ¿verdad? Ustedes les han hecho buenos partidos a Zapriza, a la Liga, al mismo herediano, ya clasificando ahí es donde se puede pensar en un tú a tú, que no hay ningún problema para el equipo de Limón, lo más difícil es clasificar, don Luis. Yo creo que lo difícil es clasificarla, la verdad que sí, porque es una lucha de muchos equipos, pero ya estando ahí a mí nadie me va a quitar esa idea, porque esa es mi característica y eso es lo que estamos buscando. Entonces creo que nuestra fuerza va a ser esa, llegar, ojalá que los jugadores tengan esa misma convicción que yo tengo, de hecho todos los días estoy luchando con eso, para que esa fe y esa esperanza de ser campeones, ojalá, ojalá se le pueda dar a Limón, ¿verdad? Yo creo que sería un premio para los jugadores, para los niños, la juventud, para Limón, y también para una persona que sembró esta semilla, que es don Carlos Pascal. Obviamente que duda, ahora es el técnico, el caso de Azul, que ha grabado mucha confianza, que está marcando los jugadores, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, es que a Julio le ha vuelto más fuerte. No, 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 la verdad que es un jugador con muy buenas condiciones, y bueno, lo está recortando con Juárez. Sin embargo, hoy no hizo falta Ricardo Harris, pusimos a votar a un muchachito de 17 años, que apenas tiene dos meses de estar con el equipo, entonces creo que es un trabajo y una entrega de todos, no solo de Henry Cooper. El caso de Mayro y George, no lo vimos ni en la banca que hay hoy, no se tiene todo algún problema. Es sencillo, esto es para el que quiere y el que mete, a mí no me importa nombre, no me importa la edad que tengan, no me importa si es Kurt Bernas, si Ricardo Harris, ya lo había demostrado cuando dejé afuera Ricardo Harris, el mismo Cooper en el primer partido contra Carmelita, porque se quisieron salir de los lineamientos que yo quiero en el equipo, y bueno, cuando usted no sigue los lineamientos que queremos dentro del trabajo, pues otro tendrá la oportunidad, no me importa, no me importa quién es. ¿Estamos hablando de disciplina o de qué? De entrega, de entrega. En este caso, el caso de él es de entrega, y como le digo, cuando alguien quiere salirse de esa entrega, hay unos que se lo merecen, entonces eso viene, y si él no se lo merece, pues se va a quedar allá, es un gran jugador, y no cree que lo voy a dejar que se pierda, voy a seguir luchando con él, porque él tiene muchas condiciones, lo que pasa es que, como decimos en el rol popular, si le alcahueteamos cosas, es un daño que le estamos haciendo, y conmigo el asunto no es así. Es un jugador que se ha hablado mucho de él, de que tiene muchas condiciones, de que físicamente es imponente, el remate y todo, pero tal vez ese puede ser el punto débil de él, aparte, no sé si mental, por decirle un nombre. Sí, bueno, quizá, no sé, o sea, vamos, estamos trabajando con él, hay cosas con las que yo he conversado con él, y me parece que cuando viajó a Europa, no aprendió absolutamente nada, se lo dije, se lo dije delante de los compañeros, algo que hablamos en un privado, y él sabe que es, pero, la confianza, para él está, yo sé que él tiene, y puede aportar muchísimas cosas, el tema es el tema mental, pero ahí vamos, estamos trabajando con él, posiblemente de repente, él cree que nosotros no sabemos mucho de fútbol, pero, y ya se lo he dicho yo en la cara, pero como te le digo, yo no lo voy a dejar que se pierda, así como no lo voy a dejar que se perdiera Henry Cooper, cuando llegó con 10 kilos de más, y lo vi 5 minutos, y de repente no llegaba a entrenar, yo le dije, no, este jugador no se me va a poder perder, o sea, no lo voy a dejar que se pierda, trabajé con él en la parte mental, y ahí estamos, algunos acatan las indicaciones más rápidas que otros, ¿verdad? ¿Qué tanta disposición tiene Mayron, para eso que lo estamos hablando? No, Mayron, es un jugador que trabaja, fuerte, que él no se para los entrenamientos, pero de repente, quiere hacer cosas, dentro del campo, que es lo que no, cosas que son ilógicas, en el campo, ahí es donde estamos trabajando con él, pero es un jugador que sí, se entrega en los entrenamientos al máximo. ¿Desordenado tácticamente? ¿Lo entiendo entonces? Es que eso no tiene que ver nada, porque si se desordena tácticamente, estamos para corregirlo, es una cuestión de, de aceptar, de que tiene que aprender, eso es. ¿Y cómo va un jugador a Europa, y no aprende absolutamente nada? Eso me llama mucho la atención. Se lo voy a decir, yo le pregunto, Mayron, ¿cómo entrenan allá? Me dice, un profe muy similar acá, ok, ¿cómo son los delanteros? No hacen nada, digo, ¿cómo no hacen nada? Bueno, sale, pivotean y meten goles, ok, ¿y qué es no hacer nada? No hacen bicicleta, no hace, no aprendió nada. El fútbol es sencillo, él tiene que aprender eso, el fútbol es sencillo. Tal vez, la edad, ¿le puede faltar factura, ser un poquito inmaduro? Sí, pero te digo, no voy a dejar de salir, no voy a luchar con él, esta semana me voy a sentar y le voy a explicar porque todo fuera de convocatoria, porque él no se imaginó que iba a quedar fuera de convocatoria. Es importante cuando el equipo tiene resultados como estos, para que él siente cabeza y vea que hay mucha gente, tienen una actitud muy positiva. Luis, tiene un jugador escondido ahí que es un diamante, que es un escamacho, pero yo a él, de Punta Arenas. Sí, sí, yo cuando estaba en Punta Arenas, Jesús en realidad jugó muy poco conmigo porque estaba en muy buena forma Willy Eras y el mismo de los dos, pero él quería irse conmigo, él quería irse conmigo, porque él sabía que él estaba aprendiendo muchas cosas y de hecho, le he puesto muchos vídeos cortos de las mejores contenciones del mundo que reciba perfilado, entonces yo trabajo con él y gracias a Dios le están teniendo, es una persona muy humilde. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en un equipo como Limón? Porque sabemos las condiciones fuera de fútbol que tiene, pero dentro de la cancha no tenemos un equipo de Limón muy bueno. Yo creo que lo difícil está en el tema de lo que han sufrido estos muchachos nada más, porque calidad y cantera, y de hecho estoy trabajando una vez por semana con un grupo de 20 muchachos que yo seleccioné junto con los entrenadores de Liga Menor y yo pensaba que para pretemporada iba a tener dos o tres de esos, no tengo seis, o sea ya hay seis, ya me da una perspectiva importantísima de que yo no estoy equivocado que hay mucho talento, entonces estoy feliz de trabajar ahí, la verdad que me duele mucho verlos sufrir a ellos, porque igual nosotros también sufrimos con el aspecto económico, no es algo de que los directivos escondan la plata o ellos no quieran, sino de que la gente no quiere colaborar, no quiere ayudar, no entiendo por qué, y la única forma de salir adelante es, creo que es esto, haciendo estas cosas. Eso nos decía él, porque él hacía un llamado a los diferentes, eh...